Oye, yo lo he invitado al programa porque quiero que nos dé su bendición. Con ustedes, el pastor Rubén Rocha. Pastor, hola, hijo. ¿Qué tal, pastor? Adelante eso. ¿Cómo estás, papi, amigo? ¿Cómo estás? Aquí tenemos al verdadero caece parlante pentecostal, pues. Caece parlante pentecostal. ¿Cómo estás? ¡Gloria! Yo soy el más enano acá. Andamos por ahí los dos. ¿Qué soy, el Miguelito de ustedes? Menos pervertidos. ¿Parto usted los conoce? ¿Usted los conoce? Yo los conozco, hijo. Yo los conozco. De hecho, aquí entrenó. Discípulo mío. ¿Ah, sí? ¿Lo dio por el buen camino? Yo los llevé por la luz, hijo. Yo los chanté. Te digo al toque. Nos chantamos juntos. Mira, tiene buena capacidad de freno. ¿Es verdad que usted lo sigue y lo conoce? Sí, el pastor nos da la bendición todos los días. Así soy yo, hijo. Ahora, lo que sí, este hombre no me ha diezmado hace rato. ¡Ah, no me ha diezmado! ¡Es el tema! Hijo, yo te llevo al cielo, pero tenés que mojarme, voy, hijo. Y yo, si no me muevo solo, no me muevo. ¿Y a Willy? Y a Willy también yo lo conozco. Siempre lo conocí. Ahora, este hombre está chantado hace rato, pero, bueno, para las cariñosas. Aquí, en realidad. Dicen, dicen, no quiero ser hocicón del diablo, pero dicen. De los revestidos, el rey de los cielos, pastor. Sí, aparte, mira, aparte, como decimos acá, yo donde trabajaba antes, en Fruna, aparte, yo hago trabajo silencioso, lo hice con el flaco, lo hice con el hermano Daddy Yankee. Ahora, hermano, ¿sabían ustedes? Sí, pues, hermano. Hermano Daddy Yankee. Gracias a ti. Por eso el blin blin, pastor. ¿Por eso el blin blin? No, este blin blin fue en un viaje misionero, hijo. Me lo regalaron en Dubái. Yo viajo misioneramente a Dubái. Oiga, ¿y la nave? ¿La cambió la nave? Mira, estoy trabajando por otra Forerunner que Cristo me regaló. Yo tengo la media nave, mi camioneta más chica, la Forerunner. Ahí tengo a todos, tengo a todos jodidos de la risa. Por no decirte cagado, porque mi hocico es tanto, no se me permite decir garabato. Extraordinario. Bueno, cositas que pasan. Pastor, ¿es verdad que usted está siendo sensista en estos momentos? Hijo, sí, quisiera que se siente para hacerle unas preguntitas. ¿Puedo hacerle unas preguntitas, no? Por favor, claro, claro. Oye, ¿lo censaron los muchachos? Willy, Paul, ¿en sus casas ya lo censaron? No, la verdad que... No han pasado. No. A mi casa pasaron, yo quiero ir comando el censo del pastor. Pastor, adelante. Mira, estas son unas preguntas importantes que te van a hacer. Vos tenés que estar preparado, ¿ya? Porque a vos no te pueden pillar volando bajo. Bueno. Volando ya me han pillado a mí. Estoy chantado, te estoy diciendo. Te chantaste tú mismo. Ya, primera pregunta. Esta es una pregunta muy importante para los dos. Ya. Esta va a ir en el censo. ¿Algún mormón te ha prestado la cancha alguna vez? ¿Te ha prestado la cancha o no? ¿A usted? ¿Le ha prestado el mormón alguna cancha o no? Una cancha. Mormón que se respeta, siempre te presta la cancha. No, nunca la prestan. No, no la prestan, hijo. La prestan, la prestan. ¿En serio? Soy malo con los mormones, la competencia. Saludo a los mormones con con yo me he saltado al reje y jugado a fútbol con mis compañeros de colegio. Saludo a todos los élder, para todos los rusos eso. Yo tengo un mormón, un mormón cantable, el de escuela, cantaba como en irse acá. Oh, espectacular el mormón, tengo ese recuerdo de los mormones. Oye, tienen un olfato para llegar a la hora de almuerzo y once. Sí, son bien chantas esos, pero son la competencia para mí. Son la competencia. Para que no hagamos de ello. Siguiente pregunta. Para que me hagan la segunda, nos pegamos con vos los cicos. Siguiente pregunta, Pastor. Segunda pregunta. Perdón, ¿se ha enamorado usted alguna vez de alguna cariñosa? Tito, Tito, piénsalo bien. A mí me pasó, a mí me pasó, yo me enamoré de una cariñosa. Fue mi relación más tóxica. Tres enfermedades, veréneas. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Se me sanó, se me sanó. La verdad, la verdad es que conozco, pero no he tenido ninguna relación con ninguna de ellas. Pero conozco varias. Mira, como Pastor, te lo recomiendo muchísimo. Sí. Te lo recomiendo. Mira. Pastor, logró resucitarlo, ¿no? Sí. Mira. ¡Aleluya! Se me sané yo mismo, hijo. Se me sané yo mismo. Se sanó yo. Ya. Otra preguntita. Es que los veo como con cara de desconfianza a ustedes. Estos metincas que son de los que no quieren dar el nombre completo. De esos son. Ahora viste que ahora no quieren dar los nombres completos en los censos. ¿Por qué? Porque dicen que puede ser una estafa. ¿Esto crees que es una estafa? Ah, desconfiado. ¿Cómo te van a estafar? ¿Te llaman para estafar? ¿Te llaman del Banco Estado? Santander. Santander. Dale con el Banco. Santander. Saludos para el Banco Santander. Suelten ese banco. De ese banco te llaman. Aparte, ¿sabes qué pasa? Que vos no sabías esto, pero cuando te llaman de esta estafa, uno sabe que son ejecutivos de otra parte, uno sabe que es población. Uno sabe que vivió en la población más brígida porque hay cinco iglesias evangélicas alrededor. Ahí sabe que es la población más brígida. Ahora, ¿te hiciste leer la retina o no? ¿Ah? ¿Te hiciste leer la retina? No. Bueno. El iris. Menos mal, la retina, el iris, está lo mismo, hijo. Yo digo, el que anda con Cristo le puede decir como sea. Sí, así es. Amén, amén, pastor. Amén, pastor. Muchas gracias. Siguiente pregunta, pastor. Siguiente pregunta. ¿Cuántas habitaciones tiene su casa? Diga la verdad así. Una, dos, seis. Una, dos, catorce. Voy a enfrentarme la casa. No, no, uno. Una, dos, tres. Tres. Tres habitaciones. Le vamos a poner una acá nomás, hijo. ¿Por qué? Porque se sabe que si ponemos más de una, viene el Boris y te va a robarte la habitación, te va a rechantar 40 extranjeros ahí. Te digo al toque. Eso son datitos que yo manejo, que me lo dio mi general Castro. Quería saber la fuente, quería conocer la fuente. General Castro. General Castro. General Castro. General Castro. Ya. Siguiente pregunta. Aleluya. Aleluya, que no te sigo más. No. Usted, cuando va al baño, ¿va a hacer caca o va a haber memes? Las dos cosas. Las dos cosas. Sí, yo soy, me quedo pegado, me quedo, me quedo en mi hoyo cagando. No. Se la calambra en la nalga entonces. ¿Verdad, Willy? Me quedaba acá la taza en la raja. Pero cuando te parás, pero, Willy, un segundo, pastor, perdón. ¿Esto es verdad tú? Cuando te parás, las hormigas te atacan las piernas y todo? No, güey. Mis piernas. Calambrado. No, me quedo, uno se queda, lo peor es ir con el celular al baño. Sí, uno se queda pegado. Lo peor, lo peor. No, te quedas pegado. Porque te sentís como, estás como cómodo. Te ponías a conversar con las cariñosas. Me quedó el mío, güey. Sí, me quedó el mío. Sí, me quedó el mío. No, y los reclamos del pastor Rocha que todavía no le compran la camioneta, el diezmo, nada, te quedáis pegado. ¿Vienden los videos del pastor Rocha? Muchas gracias. Claro, me aparecen textores en el pastor. Pastor, ¿le queda alguna pregunta? Sí, me queda una pregunta más. ¿Usted es de Vladimir o de Duchaja? Pregunta cortita, rapidita. ¿Vladimir? ¿Vladimir? Una pajita y alomita. Pregunto yo, yo pregunto de todo, hijo. Pura que está ahí fuera. Una pajita y alomita. Aló, sí, no, sí, ya se van, ya se van, ya se van. Tranquilo, tranquilo. No se preocupen, no se preocupen. ¿Para quién pita a los güeyes si saben cómo lo ponemos? Hijo, aquí yo no tengo ningún, yo soy cristiano, hijo, yo puedo decir lo que me dé la gana. Bien. Pastor, pregunta, ¿es verdad que usted quiere ser reggaetonero? Yo quisiera ser reggaetonero, hijo. Me gustaría hacer algún feature. Mire, yo los vi rapeando. Puede escoger a otros con quien hacer los features. Con todo respeto. Sí, está bien. René Puente puede ser uno. El KS de Mochila Rappi. Con ese podríamos hacer un temita. No sé. ¿Pero ya tiene una canción preparada? Tengo una que se llama Tú sí que alabas. 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 Con el hermano Daddy Yankee también vamos a sacar otra. A ver, ¿y se va a llamar? O sea, vamos a cambiar las letras porque este anda... Tú sí que alabas. Tú sí que alabas. Este como se convirtió, dijo, no, ya no quiero hacer canciones. Ya. Y loco, le dije, ¿de dónde van a llegar los diezmos si loco no quiere hacer concierto? Y yo le dije, no, no, no. Vos vayas a hacer concierto. Di que te vayas a retirar. Hemos hecho como cinco conciertos de retiro ya. Listo. Todo eso se mediesma. Ahora la canción dice, tú me dejaste caer, pero Cristo me levantó. Así le vamos a cambiar. Bien, bien. Extraordinario. Oye, esta noche hemos conocido a Rubén Rocha, el pastor Rubén Rocha, que fuera de tu programa es pastor de verdad. Soy pastor de verdad. Sí, soy pastor de verdad. Es pastor de verdad. Sí, soy pastor de verdad. ¿Dónde nos podemos seguir, pastor? Ah, me pueden seguir en mis redes sociales eddecanuto-oficial y mi podcast que se llama Santos por Accidente. Extraordinario. Gracias por habernos acompañado. Pero no, pero es una joda. No, no, no. Yo soy pastor de verdad. Ahora, no soy pastor de los que instrumentalizan a las personas, de los que piden diezmo. No creo en el lucro de la iglesia. Ya, viene ahí. Exactamente. Y no creo tampoco en el imponerles culpas a las personas. Claro. Sino que voluntariamente creo en el amor al prójimo, creo en el ayudar al otro, en ver más allá de nuestras cuatro paredes como iglesia. Está lindo. Y además, por eso se le ironía con este personaje del factor Rocha. Ahora voy a seguir. Ahora, si tienen agua, los bautizamos al toque, no estoy nervioso. Willy Sabor. Amigo, amigo, como siempre, un gusto verte. Mucho ánimo, mucha fuerza. Muchas gracias por la invitación. Muchas sí. Gracias por estar acá. Estamos saliendo de una pena grande. Bueno, y un consejo a toda la gente, oiga, cuidando a sus papitos porque, bueno, son historias, todos tenemos historias distintas. Pero no hay cosas más lindas que cuidar a los padres que llegar hasta el final para que uno duerma tranquilo y cuando se vayan uno esté con nada al dedo. Y siempre hay tiempo. Siempre hay algo de tiempo. Siempre hay tiempo. Flaco querido, un gusto verte también, como siempre. Gracias por estar acá. Crack. Todo va a estar bien. Oye, Pastor, usted tendría la amabilidad de despedir el programa con unas palabras, hacer una bendición y despedirlo. ¿A cuál cámara? Dígame usted. Ahí en la pluma, ahí, párese, si quiere. Póngase, como usted quiera. Me gusta su paleto, siempre me ha gustado su paleto. Hijo, este paleto es Armani. Yo siempre ficha. Hijo, desde ahora en adelante te digo al toque, este programa, mira, este programa va a quedar bendito por su pastor. Va a quedar, pero para usted, para que usted sea, para que Dios lo ponga por cabeza y no por cola. Bueno, si lo pone por cola no hay ningún problema ahí, porque aquí no discriminamos a nadie. Pero este programa va a ser mejor. Listo, tiene la bendición de su pastor. Extraordinario. Bendición a las poblaciones de las sin patas siempre. El aplauso para el Pastor Rocha, para el Flaco Paul Vázquez y para el gran Willy Sabor que nos han acompañado. Todo va a estar bien. Tito, hasta mañana. Música Nuestra. Gracias. Todo va a estar bien.